¿Cómo están, amigas y amigos? Una semana más que termina. Aquí en la Embajada ha habido muchísimas reuniones, comunicados. Ustedes saben que la relación bilateral México-Estados Unidos es amplia y compleja. Pero yo quiero señalar un tema que es bien interesante. Y es que nos contactaron para avisarnos de la NASA el tema del programa Artemisa. El programa Artemisa es un programa en el que fue invitado México en su visita de noviembre del año pasado. El presidente López Obrador vino a Estados Unidos y la vicepresidenta Kamala Harris le dijo que quería invitarlo a participar en un programa espacial junto con otros 21 países. Más adelante, el presidente, después de estudiar esto, aceptó. Y ahora el 29 de agosto es la primera misión de este programa Artemisa, que a mí me gusta mucho porque contrasta con el programa Apolo. Es un tema de igualdad de género. Apolo y Artemisa eran gemelos, hombre, mujer. Entonces creo que es muy atinado el nombre. Y saldrá una cápsula Orión a la Luna porque de lo que se busca es de llevar próximamente a astronautas hombre y mujer a la Luna y que en una década más o menos ya estén viviendo seres humanos permanentemente en la Luna. Y todo esto empezará el próximo 29. Les vamos a dar mucha más información para seguir este acontecimiento e incluso niñas y niños que quieran que su nombre viaje al espacio podrán inscribirse en las páginas que estamos poniendo en este mensaje en la parte inferior para que puedan ingresar, poner sus nombres y que sus nombres viajen a la Luna en este primer lanzamiento de este proyecto que terminará llevando a seres humanos a Marte. La Luna será la estación desde donde se podrá lanzar a Marte los cohetes, las cápsulas que lleven a los seres humanos que van a colonizar aquel planeta. Interesante. Y estamos dentro de este gran esfuerzo.